Trevor, la brasileña rubia que te conté la otra vez, me mira raro y me sonríe y yo no sé qué cara poner y deja de verme, ¿qué significa? Creo que quiere jugar supervivencia, dúo contigo, tú poco, ella emz, o tú rico, ella viper, o tú if y le pones los huevos Tengo que, tengo que entrenarlo, tío, yo era gotgenio, yo era gotgenio el otro día, tío, yo era gotgenio Salgamos genio en pista ardiente Es que yo era gotgenio, yo era gotgenio, hermano, yo daba todas las manos, tío Pista ardiente, a ver León, fuera, está rotísimo, fuera Hola Trevora, ¿hay alguna forma para que me agregues en alguna de tu cuenta? Hace tiempo que te sigo en YouTube y en Twitch desde hace poco Un saludo Beluga, ojalá, tío, ojalá, pero no, ¿sabes? En las cuentas secundarias no me gusta agregar a gente porque, plan, tengo pues solo leyendas Banana10, Ampeter, gente así Y en la principal, ya ahora con YouTube, Twitch, no sé cómo gestionarlo y era un lío antes A ver cómo agregar el sorteo, ver quién tenía que borrar, quién tenía que reagregar Ahora con YouTube, a ver suerte, un YouTube, uno en Twitch, era una fumada Y ahora que somos más gente es fumada por tres, tío Eh, gano, sí A ver, pam, hostia Te reto a que en la próxima partida juegues con Hank Lechero, cara con lengua de dinero, cara con lengua de dinero No tengo esa skin, bro, no tengo esa skin, eh, lo que sí que tengo es genio Vale, chavales, ¿vamos a sacar un fucking god? Eugenio Y ahora esta parte sí que la voy a dejar en serio, esta parte la voy a dejar en serio, eh Hola Trevor, lo siento mucho por el código Fue como mi padre cuando fue a por tabaco Y lo sigo esperando Suerte Cara de payaso, cara de payaso, cara de payaso, cara de payaso, cara de payaso Nueva idea para video Rango 35 después del nerfeo Y que el brawler deja de estar roto El larry, pero sigue estando, sigue estando fuerte, eh Vale, a ver, chavales, ¿qué jugamos? Gadget, ¿cuál? Este por si acaso Mano larga y salud Vale, eh Chavales, hay que jugar god genio, tío Si no juego god genio, juego otra de genio Hola, Skillsama, soy fan Espero que me mandes un gran saludo porque eres el mejor Eh, pero si Skillsama es lo peor que ha creado el ser humano, tío Si es que paso, paso, paso Si quieres demostrar tus habilidades de god genio Te reto a jugarlo en atraco Y pegar manos a caja para bajarla Pues esa es buena, eh Con la estelar de hacer daño, chaval Esa es buena Vale, genio es troll pick aquí en este mapa O es buen pick Lo que es troll pick es el low Que ha durado un segundo vivo, tú A ver, el spike Me puede tanquear manos La vea me puede tanquear manos Esto no va a ser bueno, eh No tiene reflejos la vea ¿Qué? Un básico lo ha fumado el juego, ¿no? No tiene reflejos, no tiene reflejos Peta eso Uf, qué malo predict Qué malo predict Qué buena Te curo, te curo Tú pues el genio no está mal, eh Ahí de medio curando Vale Me sirve Me sirve, me sirve, eh Me sirve, eh Me sirve, eh Vete en eso ¿Por qué no me aparece el botoncito para unirme en tu canal? Respira para renovar tu membresía de Godake Veraniego No tengo activado, tío Lo de... Lo de los miembros de YouTube No quiero vuestro dinero, gente Soy un youtuber humilde ¿Buena? A ver, la estelar de cura de genio está muy rota, eh Eso sí que es God of the Lord A ver, vean Nah, eso ha sido troll, eh No pensaba que le íbamos a bajar tan rápido Nice Oh my God, bro Oh my God Fuera No entras a la discoteca, chaval Que te den Buena, buena, eh No ha estado mal, eh No ha estado mal Otra mano fallada No sé si lo has visto, brother Pero he matado a la Pam con esa mano O sea, le he metido mano y ha muerto la Pam No sé si lo has visto, eh, brother Si no, abre un poco mejor los ojos, eh, chaval Buena No lleva geniovisión No He decidido no llevarla He decidido no llevarla He decidido no llevarla en esta partida Vale A ver Si tenemos un mejor comienzo Ganamos aún más fácil, eh Está rota la cura, eh Me voy a llevar estelar por curación Ya veréis, eh Mira, 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 eh Esta estelar está rotísima, tú Qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué bueno, eh Qué god genio, chat Qué god genio, eh El estelar me lo llevo yo por cura, tú No Te cura, te cura Pero yo creo que he curado más de 100.000 de vida Está bien esas manos, eh Gente, o sea Para que sea una buena mano No tiene que ser que cruce todo el mapa Y robe las gemas O sea Una mano para asegurar una kill Y cargar media mano Está muy bien, eh Aunque veo mucha gente ahí con genio No, no Tengo que ahí tirar Todas las manos son buenas Se ciclan súper rápido Me acuerdo cuando yo competía con Clash Que nuestra rivalidad era con SK Gaming Que Skiris Era muy buen genio Era muy bueno con genio Era el mejor genio de la historia del juego Y el cabrón te tiraba mano a medio metro, eh Pero era el mejor genio Porque era rentable lo que hacía el cabrón Pero daba una rabia Kaos os lo dirá Preguntadle a Kaos en algún directo o algo El cabrón Te tenía a medio metro Y te tiraba mano Fuck Daba una rabia, tío Pero era buena, era buena O sea, nos ganaban Nos ganaban con genio Pero es que el cabrón te pillaba A medio metro Eh, pues he jugado 122.000 de cura Este ha sido got genio, eh, Chad Este ha sido got genio, eh Me he dedicado un buen astreborsoy, chavales No Tu otis Y ella Me El cabrón te pillaba Sigue El cabrón te pillaba Y ella